Somos Hugo y Nuria y hace un tiempo nos aventuramos a hacer un cambio de vida. Así que nos construimos una furgoneta camper y empezamos un largo viaje sin fecha de vuelta para conocer mundo. Nuestra idea es visitar lo más bonito y especial de cada país e ir viviéndolo sin prisas. Hemos empezado esta ruta recorriendo Portugal y hemos estado en sitios tan increíbles como estos. En la ruta de hoy llegamos a Costa Nova, un pueblo que parece un decorado de película, lleno de casitas de colores. También paseamos por Aveiro. ¿Sabías que en Portugal existe una pequeña Venecia? Y por último visitamos el corazón del Duero, una región con interminables montañas a rayas cubiertas de viñedos que van de la cima de los valles hasta la orilla del río y donde nace el vino de Oporto. Bienvenidos a la ruta L'Alaban. ¡Suscríbete al canal! muy buenas chicos... después de haber visto todo el sur y el centro de Portugal pues ahora mismo pues solamente nos queda por ver el norte y justo estamos aquí en un sitio que se llama las costas nuevas es un sitio donde tiene las casitas de colores y donde viene todo el mundo aquí haces fotos para instagram es muy famoso y es muy bonito también es un pueblo muy pequeñito que se ve fácilmente en una mañana y nada pues aquí tenemos a mi suegre que es nuestra primera visita desde que hemos empezado a viajar y nada ahora todos en familia vamos a ver un poquito aquí a ver cómo es el pueblo este no 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 Pues estas casitas que vemos por aquí son las típicas casas que encontramos en Costa Nova que son súper bonitas, pero no siempre han sido así porque estas eran como las casas de los pescadores porque este es un pueblo marinero entonces los pescadores necesitaban sus casitas para guardar las redes, las cañas y todas esas cosas y al inicio todas eran marrones y eran de madera y no distinguían cuál era la suya a veces pues había mucha niebla o venían por la noche y a lo mejor estaban un poquito así borrachos y tal y no sabían cuál era su casa y una manera de distinguirla que se les ocurrió fue empezarlas a pintar como a rayas de colores y así cada uno sabía cuál era su casita y bueno, con el tiempo pues gustaron muchísimo y se fue cambiando un poquito la manera de construirlas hoy en día son un poquito más grandes y aquí viene la gente pues a pasarle el verano porque esto es como una costa que tiene aquí un río allí tiene un mar y es súper bonito y eso y la gente viene a disfrutar aquí de estas casitas tan bonitas estas casitas pueden parecer que solamente son como decorado pero realmente vive gente y a mí me ha encantado esta porque tiene un loro súper bonito y que está aquí fuera tomando el sol y mirad que justamente yo me pregunto la gente que vive aquí cómo tiene que ser que todo el día los turistas estén haciendo fotos delante de tu casa que te estén viendo tus casitas porque es que es inevitable son súper bonitas y a toda la gente le encantan que lo hacen por gusto pero aún así es como tú estás ahí tomándote el café y ves ahí la gente en plan tomándose un selfie y debe ser hay gente que le gusta que le miren no todos, no todos no todos, no todos pues ahora hemos parado un poquito y hemos venido a este barcito a probar algo típico de aquí que son las tripas que es como algo parecido a una crepe que lo podéis ver aquí, que en realidad ya nos vemos casi terminado y bueno, básicamente la diferencia es que el pan está hecho con este tipo de barquillo como en versión blandita como así, bland y blue, que le da un poco así la textura a lo mejor de la tripa y nada, hay relleno de nutera y tal es algo típico que podéis probar aquí en Costa Nova y para acompañar esta crepe pues vamos a tomar unas cervecitas que es la marca aquí del norte, de Superboc que es la favorita de Lugo es mi favorita, mis cervezas del mundo mundial la verdad es que me encanta y luego por otro lado, otra cosa que a mí me ha encantado ha sido esta cervecita de aquí que a mí no me gusta nada la cerveza ni el alcohol en general pero justamente esta cosita pues se llama tango y es súper rico porque está como muy dulce tiene un poquito de cerveza y el resto es grosella entonces para el que no le guste la cerveza al revés, al revés tiene un poquito de grosella y un montón de cerveza bueno, pero yo lo pido al revés entonces lo vendo así entonces pues nada al que no le guste la cerveza pero quiera experimentar un poquito así con el saborcito y tal pues esto está súper rico así que nada, un tango y ahora siguiendo en esta súper cata portuguesa de cosas de aquí pues vamos a probar lo que son las farturas que son como una especie de churros con azúcar y canela y hay que decir que son muy parecidas a los churros de España y bueno, yo reconozco que me gustan más las farturas porque son como más dulces a ver, pruébalo tú también a ver si te gusta más a ver qué opinas la noria, hay que decir que la noria ya comió y la maribel aún no ha comido ninguna vez siempre es muy buena ya sabéis queréis farturas Portugal y nada, y ahora cogeremos un poquito de fuerzas y nos iremos hacia Beiro y vamos a ver toda la zona de allí que dicen que es como la Venecia portuguesa y es muy bonita así que para allá nos vamos vamos a ver y vamos a ver pues chicos, ahora mismo nos encontramos aquí en Aveiro y este pueblo pues se queda aquí a unos 10 minutos desde la Costa Nova donde estábamos anteriormente y es muy chulo porque este sitio lo llama la Venecia portuguesa es famosa por parecerse a Venecia y nada, ahora vamos a ir a dar una vueltecita y ver un poquito los canales y todo el pueblecito estos que pasan todo el rato por aquí atrás son los barquitos molincieros que antiguamente recogían que antiguamente recogían una especie de algas que se usaban para abonar la tierra que era así un poquito más arenosa pues se ve que la necesitaban y con esto pues lo iban recogiendo y tal pero hoy en día pues lo usan básicamente para hacer como tours turísticos que bueno, principalmente es lo único casi que se puede hacer aquí en esta ciudad es como que es lo más típico y lo más conocido darte un paseito como por estos barcos y además son bastante graciosos o sea, están como pintados así muy coloridos tienen una forma así que es verdad que recuerda un poquito a la góndola de Venecia y además si os fijáis en los dibujitos que tienen pues son así un poquito llamativos porque son un poquito no sé si decirlo picantes un poquito así provocadores porque se ve que antiguamente lo usaban como algo de libertad de expresión reivindicativo y en la época de dictadura pues era como su lienzo ahí para expresarse pero hoy en día pues eso ha pasado un poquito de moda y ahora aquí cada uno pone un poquito lo que quiere y tienen mensajitos así un poquito más picantillos y bueno, ahora os enseñaremos algunos dibujillos ¿Qué tal? ¿Qué vamos a comer? Pues nada, ahora vamos a comer un bacamao que es lo más típico aquí de Portugal se llama el bacamao al agareiro y la Nuria sí que va a comer una chichilla porque a ella no le gusta mucho el pescado y vamos a comer una vitela vitela asada que también está súper bien ¿Te ha sabido bien? es súper buena, está súper buena o sea, le ves esta pizza así que parece hasta que está seca o algo así pero es que la comes y se deshace y se nota como una especie de salsa que no sé cómo lo deben hacer pero es que está súper buena está al fuego lento, hombre ni siquiera sé a qué sabe exactamente solamente sé que... no sé, está súper rica no sé, está súper bien pues justo, ahora vamos a comer el típico dulce más tradicional de Aveiro que se llama ovos mons huevos moles y es súper curioso porque tiene pan de hóstia por la parte de fuera y tiene yema por dentro que tiene azúcar ¿y cómo nació este dulce tradicional? pues antiguamente usaban las claras para planchar la ropa y entonces con las yemas como no sabían qué hacer le añadían azúcar y a partir de ahí a raíz de eso nació este postre es muy famoso en todo el país se puede comer juntamente con las natas este es el segundo postre más famoso incluso de Portugal se podría decir más o menos venga Núria uno para ti muy bueno y es lo más típico y la verdad es que cuesta un 0,95 centimos súper barato está súper bien listo para tomar algún café está muy bueno y un 0,95 centimos ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Está super bonito, colorido, alegre! Estamos en un centro comercial y lo han decorado con estas cositas y está muy guay. ¡Hola mucho! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Y ahora hemos venido a ver lo último que nos queda, que son las salinas de Aveiro. Que Aveiro también es muy famoso por la sal. Y es que antes, pues como no había los congeladores ni las neveras ni nada de esto, pues lo que hacían era que los crudos, las carnes, los pescados y todo esto lo envolvían en sal. Y era una forma de conservarlo para los viajes, para llevarlo a otros países o lo que fuera. Entonces pues era muy famoso. Pero hoy en día pues la siguen fabricando en todos estos campos que vemos por aquí atrás. Porque, bueno, dicen que tiene muy buena calidad, entonces se vende mucho por aquí. Y es otra cosa clásica que podemos ver en Aveiro. Y aquí ya se puede apreciar un poquito la sal, que se va evaporando el agüita. Y después hay que recoger, como se rompe, es crujiente. Mira, flor de sal. Mira, blanquita, blanquita. Mira. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hemos venido aquí a hacer es justamente eso, nada, solo estar aquí tranquilos, disfrutar de la naturaleza y de este sitio que me encanta, es súper bonito. Y ahora, bueno, de la tranquilidad nos vamos a pasar unas imágenes como se está de bien aquí tranquilo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hay que ver aquí a nivel de las viñas es una pasada. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora mismo estamos en regua y hemos visto una oportunidad para volver a sacar nuestro kayak a ver si esta vez nos va mejor que la anterior y vamos a ir a navegar por el río con el kayak y justamente yo le estoy diciendo a Hugo que esto es mucho más difícil de lo que parece incluso si viene un barco yo creo que nos tendremos que tirar al agua o algo porque no nos veo muy ágiles con el kayak o sea es la típica cosa que dices es sencillo parece que solamente remas un poco izquierda a derecha derecha a izquierda pero cuando te pones a ello tiene su truco no sé si tenéis algún truco para usar el kayak de cómo remar bien cómo funciona esto porque no nos veo muy ágiles la verdad pues ahora sí que estamos disfrutando un poquito más ya hemos pillado el truco y la verdad es que es muy bien además es que es lo mejor que a veces no nos estresa tanto cuando generalmente no hay que hacer nada sólo hay que estar aquí la propia corriente del agua y el aire y el viento que hace que está súper bien el mismo nos lleva y sólo tenemos que admirar el paisaje y no chiquemos contra un barco o las rocas pero lo demás el mismo ya lo hace sólo y en realidad en verdad no hay que hacer gran cosa y también que no estamos entrenados y los primeros 10 minutos han sido un poco catastróficos puesto un poquito más más el miedo y tal pero en realidad no es para tanto no y desde aquí nos despedimos de la ruta de hoy pero el viaje continúa suscríbete y no te pierdas la ruta a la lavanda